La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Es decir que en este siglo XXI siempre estaremos hablando de la Fundación Futuro 100 Porque nosotros queremos, hermanos y hermanas, provocar realmente un gran impacto social en República Dominicana en beneficio de los pobres La República Dominicana es una de las naciones del mundo con una de las peores detribuciones del ingreso colectivo Ingresa, ingresa mucho, pero los beneficios, hermanos y hermanas, no llegan a todos y a todas Los beneficios no llegan a todos y a todas Yo siempre recuerdo, hermanos y hermanas, en el primer periodo del gobierno de Leonel Fernández Que la economía creció a un 11% Un crecimiento sumamente significativo, un 11% Pero yo siempre decía, me gustaría que una migaja del pastel llegara a mis pobres del Caliche Villaduarte Los techos continuaron igual, destantalados, la basura, los callejones, la carencia de alimento En fin, una pobreza ahí, donde el progreso nunca ha llegado, hermanos y hermanas Nunca ha llegado Entonces queremos que esto no sea una maldición histórica Que no llegue Jesús Donde la historia ya será consumada Con tanta pobreza, con tanta iniquidad Dos hermanos y hermanas La Fundación Futuro Cierto Trabaja Para que Esta expresión que nunca olvido Que una vez escuché de una mujer pobre Que decía Me dijo, padre, para mí la vida es una maldición Cuatro niños Pasan hambre, yo paso hambre No tengo un techo digno No tengo cómo educar a mis niños Para mí la vida es una maldición Una maldición sociológica, social Esa es la pobreza Esa es la pobreza Estas carencias Entonces la Fundación Futuro Cierto Pretende, hermanos y hermanas, aportar 50 millones de dólares Todos los años Para que esta maldición Vaya desapareciendo Y la solidaridad logre Lo que no han querido lograr Nuestros políticos y empresarios No han querido lograr Nuestros políticos y empresarios Que los beneficios lleguen a los pobres Techos dignos Educación de calidad Salud garantizada Empleos Que la solidaridad De todos y todas Logre Lo que no han querido lograr Nuestros políticos Y empresarios Que los pobres vivan con dignidad Bien, hermanos y hermanas Ayer comentábamos O antes de ayer, en fin Comentábamos lo siguiente Que nosotros hablamos De la iluminación Y del despertar Estos dos términos Para atraer a los hermanos hindúes y budistas Que hablan de la iluminación Y buscan la iluminación Pero nosotros creemos Hermanos y hermanas Creemos Desde nuestro enfoque cristiano católico Que la verdadera iluminación Hermanos y hermanas Está En la parte nuestra Porque en el sentido religioso La iluminación Es Hermanos y hermanas Es La relación consciente Con la trascendencia Y la trascendencia Es una Hermanos y hermanas No hay muchos dioses No hay muchos dioses No hay muchos dioses Y el politeísmo Todavía existe Existe por ejemplo En los hindúes En la India Se cree en diversidad De dioses Pero la La misma definición De dioses Excluye Otros dioses Solamente Existe un dios El dios de los hebreos El dios de los cristianos El dios de los cristianos El dios de los hebreos Es solamente Yahvé Dios El dios de los cristianos Es el dios uno y trino Yahvé Tiene un hijo eterno Que también es Dios El padre Y el espíritu Y el hijo Expira en el espíritu santo Que también es Dios Entonces hermanos y hermanas Puesto que la Iluminación Desde el enfoque religioso Porque se da Digamos Una iluminación Científica Cuando Una iluminación Un momento ¡Wow! Pero la iluminación Religiosa La iluminación Religiosa Es una relación Consciente Con la trascendencia Y la verdadera Trascendencia Es Una Y al mismo tiempo Trina Una única Naturaleza divina Una única Sustancia divina Una única Esencia divina Tres personas Tres personas Tres No más Entonces la auténtica Iluminación Es la cristiana Hermanos y hermanas La cristiana La cristiana Entonces los hindúes Y los budistas No han llegado Hermanos y hermanas A la verdadera iluminación Han llegado A algunos aspectos Pero no a la iluminación Plena La iluminación Plena Implica El espíritu santo La iluminación La iluminación Plena Implica Al Padre Eterno Y la iluminación Plena Implica A un salvador Y reconocerlo Como salvador Jesús El verbo De Dios Entonces trabajemos Hermanos y hermanas Para conquistar A los hindúes A los budistas A los musulmanes A los judíos Una vez Que el Dios verdadero Se reveló Hermanos y hermanas Una vez Que el Dios verdadero Se reveló Las religiones Están llamadas A desaparecer Como van a desaparecer En la consumación De la historia Y todos vamos a reconocer Al único Dios verdadero Que existe El Dios Uno y Trino Y claro Hermanos y hermanas Nosotros El mismo Dios Nos enseña Respetar la diferencia Jamás Eso de Acabar No, no, no No y no O sea Nosotros Tratamos De conquistar En el amor Conquistar En el amor Como lo hizo Jesús Pero A los cristianos Se nos Prohíbe Hermanos y hermanas El uso De la violencia Para imponer La religión Para mí Ese texto De Jesús Esa escena Donde Juan Y Santiago Querían eliminar A los samaritanos Querían eliminar A los diferentes Porque le impedían El paso Al Hijo de Dios Y eso se lo Prohíbe Categóricamente No está Permitido Eliminar Al contrario Y cuánto Nos gustaría Que los musulmanes Comprendan Esto Que los musulmanes Comprendan Esto ¿Por qué Eliminar Al que No es musulman ¿Por qué No permitir La existencia De otras Religiones De otros Credos Que nosotros Permitimos Esa existencia Con la convicción De que Hay que llegar Al Dios Verdadero Entonces Se trata De una conquista En el amor No de una conquista A través De la sangre No jamás Bien hermanos Hermanas Trabajemos Yo digo Que los católicos Tenemos una gran misión En este siglo XXI La globalización Es un llamado A la unidad De la humanidad Es un llamado A la unidad Uno de los grandes Pecados Del cristianismo Es la división La fragmentación No Va por ejemplo Un lugar Una iglesia aquí Evangélica Otra allí Ellos mismos Están divididos No se unen En uno Es la fragmentación Del cristianismo Es el gran pecado De esta religión Y tanto Que Jesús Lo pidió Padre Que sean uno Padre Que sean uno Padre Que sean uno Que sean uno El gran pecado Hermanos Hermanos El gravísimo pecado De los protestantes Ha sido este Han dividido Totalmente Han fraccionado Totalmente El pueblo De Dios Cualquiera Cualquiera Puede fundar Una iglesita Y ya Aquí está La verdad Absoluta Perdónalos Padre Porque no saben Lo que hacen Te trabajemos Hermanos Hermanas Por unificar Primero La iglesia Católica Unificar Nosotros Adintra Vivir Mala Solidaridad La comunión Pienso Por ejemplo Hermanos Hermanas Y lo digo O sea Para mí Es un desafío Un reto Y una tarea Que haya más comunión Entre la iglesia católica Que peregrinen República Dominicana Y la iglesia católica Que peregrinen Allí Somos hermanos ¿Cómo es posible Que en momentos Difíciles Las dos conferencias No se unan Para producir Una palabra De aliento ¿Cómo es posible Eso? Que no tengamos Somos Una misma Una sola Y sobre todo Hermanos Hermanos Una iglesia La iglesia católica Que peregrina En Haití Y la iglesia católica Que peregrina En República Dominicana Pero repito En momentos Difíciles No hay Un pronunciamiento Común De la De la única Iglesia Que peregrina En Haití Y de la única Iglesia Que peregrina En República Dominicana Católica Cuando el conflicto ¿Verdad? Del río Masacre El canal En Haití Yo realmente Esperaba Un documento Sólido Fuerte De las dos Conferencias Episcopales Las dos Y no se dio eso Entonces Hay que fortalecer Más La unidad De la iglesia Somos una única iglesia Que peregrina En Haití En Haití En Puerto Rico En República Dominicana En México Debemos vivir más La solidaridad Adentro Hay que trabajar Por una comunión Más intensa Más fuerte Profética Entre la iglesia católica Dominicana Y la iglesia católica Haitiana Es unificar Unificar la conciencia Católica Luego unificar La conciencia Cristiana Hermanos Hermanas Bajo el manto De la iglesia católica Bajo el manto De la iglesia católica Unificar Todo lo cristiano Los ortodosos Al ortodoso Siempre Lo que le hace falta El papa Y el papa Hermanos Hermanas Y esto es fácil Comprenderlo Intelectualmente Conceptualmente Sociológicamente Hermanos Hermanas Todo Conglomerado Humano Necesita Una cabeza Para unificar ¿Cuántos presidentes Hay en República Dominicana? Tres Cuatro Uno No más Uno Uno Una cabeza Que unifique La colectividad Dominicana Somos una nación Te necesitamos El pueblo de Dios Necesita Hermanos Hermanas Una cabeza Cuando no En el pueblo De Israel Cuando no Había la monarquía Sentían los jueces Un juez Que unificaba Porque esto Esto es Teológico Y sociológico ¿Cuántos dioses? Hay tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Hay un solo Dios Un solo Dios Entonces Y esto es fácil Repito Comprenderlo Conceptualmente Teológicamente Y sociológicamente Es fácil Es fácil Comprenderlo Jesús le dijo A Pedro Tú Eres Pedro Jesús Le dio Una cabeza Entre los doce No fue Juan No fue Santiago No fue Judas Tadeo No fue Mateo No fue Felipe El cabeza De los doce Fue Pedro Entonces Entendámoslo bien Todos los cristianos Que la figura De Pedro Es vinculante Y está Al servicio De la unidad De la iglesia Del pueblo De Dios Entonces Nuestros hermanos Altodoso Deben comprender Y superar Ese conflicto Histórico Pedro Está puesto Por Jesús Jesús Fue quien Lo puso Para hacer posible La unidad De la iglesia Todas las naciones Tienen Alguien Que la unifique Un jerei Primer ministro Un presidente Y cuando hay Un consejo Hay alguien Del consejo Que es el Principal Eso no es Algo Opcional La presencia De Pedro Es una presencia Vinculante En el pueblo De Dios Vinculante Hermanos Hermanos Entonces Hay que trabajar Por unificar La conciencia Creyente Católica O la conciencia Creyente Cristiana Perdón Bajo el manto De la santa Madre iglesia Católica Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Alta Gracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega Por nosotros María Santísima Virgen De las Mercedes Patrona Del Pueblo Dominicano Intercede Por nosotros María Santísima Embajadora Del Espíritu Santo Visítanos Y salúdanos Como saludaste Tu prima Santa Isabel Para que despierte En nosotros La conciencia Filial Oremos Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca pasa De largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José De nuestras Constelaciones De amor Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia El vino Que tú sabes Hace falta Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús Jesús En ti confío 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 Amado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada de este día. Amén. 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 Amén.